La llego la hora del baile, vengan todas a bailar Si lo piensas y te haces tarde, hagamos el amor con ropa La llego la hora del baile, vengan todas a bailar Si lo piensas y te haces tarde, hagamos el amor con ropa Perreo, perreo, no quieres bailo, te heo disentra Yo empezo todo esto y veo que otra vez te veo que la vista bien, bien a fuego A la pequeña y a la gorda le gusta el bello, a aquellos que se muevan Si lo que quieres mover y bailando en la vista solo quiero hacer Bo, bo, yo digo trap, trap, bo, bo, yo digo trap, trap Bo, bo, yo digo trap, trap, bo, bo, yo digo trap, trap Yo empecé a tomarme, besarme, abrazarme El deseo de todo, el amor me importa Bo, bo, yo digo trap, trap, bo, bo, yo digo trap, trap, bo, bo, yo digo trap, trap, bo, bo, yo digo trap, trap Ya llegó la hora del baile, vengan todas a bailar. Si lo piensas y te haces tarde, hagamos el amor con ropa. Ya llegó la hora del baile, vengan todas a bailar. Si lo piensas y te haces tarde, hagamos el amor con ropa.